Y las protestas en las diferentes vías del departamento de Arauca se han convertido el pan de cada día en esta región del país. Según el secretario de gobierno departamental, se presentan algunas protestas al ingreso del complejo petrolero de Caño Limón. También entregó un parte de tranquilidad sobre las elecciones al Congreso de la República. Los bloqueos de las vías en el departamento de Arauca se han convertido el pan de cada día por parte de algunas personas. Las últimas protestas que se han realizado es contra las empresas petroleras del complejo petrolero de Caño Limón. Tenemos una limitante en la salida del municipio capital. Existe una restricción vehicular por parte de un grupo de personas que están manifestando contra la empresa petrolero Sierra Col. Estuve adelantando unas conversaciones con parte del sector que trabaja en este medio del petrolero y me informan que son un grupo de vigilantes que tienen algunas exigencias ante esta empresa. Y por ello se viene haciendo esta restricción vial. Esperamos que pronto se dé una salida y lleguen a un acuerdo los trabajadores de este sector de la vigilancia con la empresa mencionada. Según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, la limitación es con los vehículos de las empresas petroleras. Realmente hay una restricción no total, es parcial, hay una limitante que no permite que el flujo sea normal. Sin embargo no podemos decir que el departamento está paralizado por esta condición. Ellos están permitiendo el tránsito de vehículos y entiendo, de acuerdo con lo que usted me ha dicho también, que la restricción especialmente es para aquellos vehículos que prestan servicios a la compañía petrolera. El jefe de la cartera de Gobierno confirmó que durante el proceso electoral no se presentó ninguna alteración del orden público. Bueno, precisamente el día del sectámen electoral se venía adelantando de la mejor manera este proceso. También debo decir que no hubo ninguna alteración que tuviese que ver con el proceso electoral. La fuerza pública garantizó la tranquilidad, la seguridad, el control en todas las zonas del departamento, en los 68 puestos de votación que se instalaron. Pero como lo planteaba, sin embargo hubo por información, se pudo conocer que grupos irregulares se estaban enfrentando en el sector de Normandía, municipio de Puerto Rondón. Esta situación deja a cuatro muertos, todos ellos al parecer miembros de estos grupos armados ilegales. Es una situación que viene sucediendo, como ustedes lo saben, desde inicios del año y pues que de alguna manera las acciones de nuestra fuerza pública estaban dirigidas al control y a la presencia en el marco de la fiesta democrática. En el departamento de Arauca solo se presentó durante el fin de semana una confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en el área rural de Puerto Rondón, donde allí murieron cuatro subversivos. ¡Gracias!